La rutina del Chancho es bastante clara. Sus horarios de entrada y de salida son regulares. Tiene rasgos paranoicos. Va siempre muy protegido por la escolta de carabineros propia del cargo. Además de comandos personales altamente entrenados y fuertemente armados. ¡Somos culiados! El Chancho llegó al poder traicionando, compañeros. No corre riesgos, no baja nunca la guardia. ¿Puntos vulnerables? Es predecible. Estamos hablando del hombre que lee 15 minutos diarios, compañeros. Se han producido los hechos que están previentos. Es decir, las muertes. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez nació para constituirse como el brazo armado del pueblo en su lucha contra la tiranía. ¡Viva Chile! ¡Viva! Amo absolutamente la vida y espero recuperar absolutamente ese derecho. Y el único camino es defenderse. Cuando al pueblo lo atacan con balas, el pueblo no puede defenderse con consigno. ¡Fuego! El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. A veces hay que escuchar canciones de amor en el zumbido de las balas. ¡Matamos el celto con Jesús!